1922, ciudadano Augusto Bazán Jiménez, cónsul general del Perú en Caracas. Por cierto, esta comunicación, el mismo texto, también se va a hacer llegar al embajador. Decide que un día saludo, lo corté, no quita lo valiente. Mediante la presente comunicación, la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela, CUTB, y el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora, FNLST, en conjunto con otras organizaciones sociales y políticas que se ayeran a la misma, nos dirigimos a usted y por su intermedio a las autoridades de la República del Perú para manifestar preocupación y fijar posición a nombre de la clase obrera y del pueblo trabajador de la República Bolivariana de Venezuela ante la grave crisis política que se vive en Perú a partir del 7 de diciembre de 2022 cuando se declaró la vacancia del presidente Pedro Castillo. Según nuestra apreciación y con base a la información nacional e internacional que conocemos, en la República de Perú se produjo un golpe de Estado, siendo derrocado y detenido el presidente electo mediante una decisión irregular del Congreso de la República que a su vez estableció un gobierno de facto, haciendo uso de la fuerza para aplastar violentamente todo desacuerdo y rechazo popular a tales imposiciones que suspenden la vigencia de la democracia constitucional de la nación peruana, instaurando una dictadura cívico-militar al servicio de una élite oligárquica y corrupta subordinada a los capitales imperialistas. Condenamos la criminal represión desatada por la dictadura cívico-militar que está masacrando a un pueblo que solo exige en las calles que se respete la voluntad popular y que se abran causas a una salida democrática o popular a la crisis política provocada por factores de la extrema derecha. Las autoridades ilegítimas de la República de Perú están adelantando una agresión generalizada y sistemática en contra de un sector mayoritario de la población civil, ocasionando hasta el momento aproximadamente 34 muertos, cientos de heridos y detenidos. Se han producido decenas de allanamientos a sedes de organizaciones sindicales, movimientos campesinos y partidos políticos, así como de casas particulares de trabajadores y trabajadoras. Es repudiable la estigmatización y criminalización contra hombres y mujeres del pueblo trabajador que participan en las movilizaciones, siendo acusados y acusadas de terroristas, tan solo por exigir el respeto a los derechos humanos y el restablecimiento de los derechos políticos del pueblo peruano. Para los que suscribimos el presente documento en representación de organizaciones sindicales, populares y políticas comprometidas en Venezuela con la lucha por la justicia social, está claro que en Perú se ha impuesto una persecución política y una maniobra antidemocrática, antipopular y antiobrera por parte de fuerzas del servicio de élites burguesas, mafiosas y reaccionarias que imponen un régimen naofascista para impedir que la clase obrera y el pueblo trabajador de ese país hermano decidan su propio destino y el de la nación peruana. Por todo lo anterior, reafirmamos nuestra solidaridad activa con los trabajadores y trabajadoras, el campesinado, los pueblos indígenas y en general con todo el pueblo peruano. Alentamos las luchas y las iniciativas del sindicalismo clasista peruano expresado en la Confederación General de Trabajadores del Perú, CGTP y en el movimiento popular agrupado en la Asamblea Nacional de los Pueblos. En valiente resistencia obrera y popular por la derrota de la tiranía y la reivindicación de los derechos humanos y políticos del pueblo peruano. Nos hacemos eco de las exigencias del pueblo y la clase trabajadora del Perú quienes demandan. Alto a los asesinatos en las protestas populares. Cese inmediato de la criminal represión. Levantamiento del estado de emergencia y de los toques de queda. Libertad para las y los detenidos durante las protestas incluyendo la inmediata e incondicional libertad de Pedro Castillo. Renuncia de la presidenta del facto Dina Boluarte y cierre del Congreso Nacional. Adelanto de elecciones generales para el 2023 y convocatoria de una Asamblea Constituyente Popular para aprobar una nueva constitución política que establezca las bases para la edificación de un estado democrático popular que garantice soberanía nacional, derechos humanos y plenos derechos económicos, sociales y políticos para la clase obrera y todo el pueblo del Perú. Respetuosamente, Central Unitaria, Trabajadores de Venezuela, Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora y las organizaciones sociales y políticas que se adhieren. Corriente Clasista Campesina, Nicoménez Abreu, Movimiento de Mujeres Clarasequín, Partido Comunista de Venezuela, PCB, Sección Venezolana de la Corriente Marxista Internacional Lucha de Clases, Juventud Comunista de Venezuela. Yo considero...